¿Qué es la bibliografía? Con respecto a la bibliografía, me parece importante que ustedes tengan en cuenta que, bueno, hay mucho para ver. Bibliografía de historia de la arquitectura religiosa argentina no hay. De manera tal que es nuestra ambición más querida poder construir una historia de la arquitectura religiosa y lo estamos haciendo. O sea, de Argentina una historia global no van a encontrar. Van a encontrar monografías, van a encontrar mucha bibliografía de parroquias, que en general tiene poca base académica, se vuelca mucho a lo anedótico, a qué párroco dirigió esto, a lo otro. Pero un análisis estilístico es difícil de encontrar. Sí hay mucha bibliografía importante monográfica y hay autores emblemáticos, como por ejemplo Mario Busquiaso, que ustedes ya están familiarizados por la cuestión del neocolonial y de la defensa del patrimonio colonial. ¿Te puedo pedir otro favor? Porque me di cuenta ahora, si podemos prender la luz para mostrar los libros. Perdón, me di cuenta, no soy buen jefe de cámara. Hay autores importantes, especialmente en el siglo XX han aparecido profesionales. Hay una corriente de la historiografía de la arquitectura muy profesional. Primera mitad del siglo XX es demasiado floreada, porque en general eran flaners o aficionados que les gustaba mucho la arquitectura y los textos son muy cargados de adjetivación. Nosotros siempre recomendamos adjetivar poco, especialmente en los trabajos prácticos. No nos interesa si a vos te gustó o si es maravilloso en una iglesia, no. Sino el análisis estilístico. Hay mucho de eso en la primera mitad del siglo XX. Pero en la segunda mitad del siglo XX van a tener autores importantes, especialmente en el Instituto de Arte Americano de la Facultad de Arquitectura. Esquenone es uno de los autores más importantes que ustedes pueden ver. Los tomos de Esquenone son indispensables, donde está el patrimonio artístico fundamentalmente religioso. Son estos tomos que están muy bien inventariados. Es un catálogo razonado impresionante. Son seis tomos que ustedes van a encontrar en las grandes bibliotecas de nuestra ciudad. Incluso van a poder comprar por pocas monedas, porque siempre los precios de estas obras están desactualizados. Este material les pido que ustedes después lo vean, que es muy importante. Un trabajo muy ambicioso de Esquenone a lo largo de los años. Después, Ciencias Sociales sacó dos tomos donde se da cuenta de la diversidad religiosa de Buenos Aires. Fortunato Malimachi y otros autores coordinaron esta obra, donde es muy importante esta obra. Editada por Biblof, la Universidad de Buenos Aires, donde hay una breve reseña de los principales cultos de nuestro país. Pero muy sintética y muy interesante. Una breve introducción, van a encontrar. Después la historia. Todo muy resumido, eso es lo interesante de esta obra. Los templos principales, la estructura jerárquica, número de creyentes, sistema de creencias. Dos tomos. Bueno, por supuesto que hay un cierto sesgo ideológico, especialmente anticlerical. Hay que decirlo también. Sí, recomiendo siempre esta obra, pero sin dejar de decir que, bueno, nosotros que nos formamos en la Universidad de Buenos Aires, ustedes saben que hay un prejuicio, hay un sesgo ideológico en contra de todo lo que es iglesia institucional. Pero bueno, del lado de las universidades confesionales sucede lo contrario. Entonces los historiadores de las parroquias tampoco, también tienen su sesgo ideológico. Entonces uno tiene que tratar de buscar un discurso lo más neutro posible, ¿no? Para no estar en el discurso que hay que incendiar las iglesias y el otro discurso que es de la leyenda blanca de la iglesia. Entonces hay que tratar de buscar ese discurso equilibrado, que lo encontramos mucho en estos autores tan importantes como Esquenone, como Busquiaso, como Alberto de Paula. Los anales de la revista que edita el Instituto de Arte Americano, los anales del Instituto de Arte Americano son muy importantes, ¿no? Que ustedes lo van a conseguir, ¿no? Incluso están digitalizados. La revista de arquitectura que está digitalizada. Bueno, y otro tipo de material que ustedes van a encontrar, ¿no? Editado, ¿no? Esto es importante. El gobierno de la ciudad tiene un gran trabajo a través de la obra de Marcos Banzini, que es un ex sacerdote que está en la Dirección General de Cultos. Y ustedes van a ver estas guías de cultos que están editando, que van por el tomo 4, ¿no? De distribución gratuita, si las consiguen, o en cualquier feria por pocas monedas lo van a encontrar. O en las bibliotecas, no la guía de cultos. ¿Qué más tenemos? Parece el programa Mirta Legrán que estamos mostrando chivos. Por ejemplo, acá Malimachi también editó en la Universidad Nacional de Quilmes, Creencias y Religiones en el Gran Buenos Aires, ¿no? Especialmente se da cuenta de esa caída que hay en la cantidad de creyentes de las iglesias institucionales. Eso es lo que suele decir Malimachi. Y lo que ha crecido es el cuentapropismo, no solo en el mercado laboral, que hay cada vez más monotributos. El cuentapropismo religioso, ¿no? Como que cada uno sigue la religión como mejor le parece. No nos gusta el infierno, no hay infierno, por ejemplo. No nos gusta el diablo, no hay diablo. Entonces, la gente arma su religión según ha pedido. Eso es lo que ha proliferado en los últimos tiempos. No es que hay una pérdida absoluta de la fe, sino que se ha perdido la confianza en las iglesias institucionales. Eso es lo que aparece en esta bibliografía. Pero el elenco artístico queda, ¿no? Más allá de que si las iglesias están llenas o vacías. Por último, de la bibliografía, un libro que es importantísimo para ustedes. Una introducción general. El arte sacro de Juan Plazaola, ¿no? Es un libro de la bibliotética de autores cristianos. Bueno, yo, es mi libro de cabecera, porque fíjense que tiene mucha información importante. Y hay una breve reseña de la historia de la arquitectura religiosa. Y lo que es más importante es que aquí en la biblioteca lo tienen en la edición ampliada. Yo esta es la primera edición, pero ustedes tienen una edición ampliada. Muy útil, ¿eh? Porque justamente la capacidad de síntesis que hay. Y después, bueno, todas las historias de la arquitectura general, ustedes van a tener mucha bibliografía, porque como ustedes saben, desde la prehistoria hasta prácticamente el siglo XIX, la arquitectura religiosa está presente en cualquier manual de historia de la arquitectura en general, ¿no? Porque es un capítulo importante, especialmente, como ha dicho Regis de Hebrey, la edad del ídolo, que durante la prehistoria hasta el Renacimiento, el protagonismo de la arquitectura es religioso, ¿no es cierto? Y del arte en general. Pero después del Renacimiento, también, por supuesto que el edificio religioso está omnipresente en los manuales de la historia de la arquitectura en general, porque como suelo decir también, la iglesia es lo que suele quedar, ¿no? Cambia todo alrededor nuestro, pero la iglesia es lo que suele permanecer. Puede haber excepciones que sean demolidas, ¿no? Pero en general son los edificios que quedan fijos, ¿no? Mientras que el resto de la ciudad muta y cambia. Bueno, entonces, hablamos de la bibliografía. Podríamos mencionar también que para algunas iglesias, muchas de las que ya no están, tenemos también el patrimonio de la medalla, desde el punto de vista de la documentación de las medallísticas, nos habla mucho de la inauguración de iglesias, la importancia que tuvo la arquitectura religiosa en Argentina, ¿no? Especialmente en torno al Congreso Eucarístico Internacional que se hizo en 1934, que ustedes vieron los monumentos cuando recorrimos Palermo. Y acá la iglesia que está acá a la vuelta se hizo en conmemoración de ese Congreso Eucarístico, ¿no? Entonces, fue un momento de esplendor de la arquitectura religiosa. Pero, por último, con respecto a la bibliografía, les quiero aclarar algo, porque, por ejemplo, en diccionarios de arquitectura argentina y en muchos autores, existe el prejuicio, equívoco, por supuesto, y lo vamos a ver a lo largo del curso, el prejuicio, y de la gente común también, el prejuicio en general, que la arquitectura religiosa del siglo XX es insignificante, que cuando uno tiene que ver edificios religiosos importantes, quiere irse al periodo colonial o al siglo XIX, ¿no? Ahora vamos a demostrar que es todo lo contrario, que la inmensa mayoría de las iglesias que tenemos en Buenos Aires es del siglo XX, ¿no? Es más, la mayoría se hizo en un periodo muy limitado, muy pequeño de años, que entre la década del 30 y 40. Pero eso lo vamos a ver a lo largo de estos módulos que vamos a recorrer. Gracias. 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 Gracias.